Hola, saludos a toda mi familia parroquial, en mi familia Nuestra Señora de Lourdes. Hoy en día, el día 14 de febrero, celebramos el día de San ¿quién? Santo Cirilo y Metodio. Pensaba en otros santos, sin duda. Santo Cirilo y Metodio eran grandes santos en la evangelización en Europa hace muchos siglos. Tiene una historia muy bonita, pero muchos pensamos hoy en el día de San Valentín y me gustaría empezar con ustedes, por eso, una serie de vídeos con las 10 historias más grandes de amor en toda la Biblia. Me parece apropiado empezar en el día de San Valentín y seguimos juntos por una semana y media. Tengo que dar gracias a la señora Mary Elizabeth Sperry por preparar todo esto. He hecho un poco más de estudios sobre estas historias, pero las 10 son ellas. Su preparación son gracias a ella. Bueno, empezamos con el número 10, que viene del libro de Tobit en el Antiguo Testamento. Este libro no se encuentra en cada Biblia porque solamente los católicos y algunos otros reconocen este libro como inspirado por el Espíritu Santo. Hay siete más o menos que reconocemos que otros cristianos no reconocen. Este libro viene probablemente del segundo siglo antes de Cristo. ¿Y qué pasa en este libro? Muchos no conocemos esta historia. Entonces, me gustaría ofrecer un resumen de esta historia de lo que pasa en el libro de Tobit. Mientras Tobit duerme en su casa en Nínive, un pájaro hace popó en sus ojos y lo deja ciego. Discute con su esposa Ana sobre una cabra y reza por la muerte. Es una discusión muy difícil, supongo. Mientras tanto, Sara, en otro lugar, también ella reza por la muerte porque un demonio mató a los siete maridos anteriores en sus noches de bodas. Muy difícil, quiere la muerte. Volvemos a Tobit. Él recuerda que invirtió algún dinero en otra ciudad. Envió a su hijo Tobías por este dinero. Tobías no quiere ir solo. Conoce a un extraño llamada Azarías. Decide viajar juntos. En el camino, Tobías está lavando en un río cuando se encuentra atacado por un pez. Tobías lo mata. Y Azarías le manda a no tirar los órganos del pez. Explica que son buenos para curar la ceguera y deshacerse de los demonios. Qué apropiado. En el camino, pasan algún tiempo con parientes lejanos y es la casa de Sera. Tobías se enamora inmediatamente de Sera. Se niega a comer hasta que se case con ella. No tiene que esperar mucho tiempo. Se casan inmediatamente. Y casado, Tobías usa tripas de pescado para expulsar el demonio. Juntos oran por la misericordia y la seguridad del Señor. Se acuestan. Durante la noche, la familia Sera cava una tumba para Tobías. Pero no la necesita. Porque sobrevive durante la noche. Celebrando la boda, Tobías envía a Azarías por dinero. Azarías lo consigue. Y todos juntos, Tobías, Sera y Azarías regresan para ver a Tobit y Ana en Inve. Después de todo eso, Tobit y Ana están muy preocupados por su hijo. Tobías sigue las instrucciones de Azarías de usar las chifras de pescado sobrantes para curar las guerras de Tobit. Funciona, puede ver otra vez. Y todos se regocijan. Hay otras celebraciones de boda. Azarías ha hecho mucho para esta familia. Ofrecen una gran recompensa. Pero en este momento, Azarías revela que en realidad es el arcano Rafael que ha traído las oraciones de todos a Dios. Alaban a Dios y viven felices para siempre. Excepto casi todos, porque la familia de Tobías fue mientras la ciudad de Nínive es destruida y mueren todos los que viven en la ciudad. So, cuando pensamos en caca de pájaro, tripas de pescado y destrucción masiva, sin duda pensamos en el amor. Feliz día de San Valentín. Pero, ¿qué podemos aprender? ¿Cómo estamos inspirados por esta historia? Me gustaría invitarles a leer en la Santa Biblia esta historia de Tobías y sobre todo su oración a Dios que aparece en el capítulo 8. Me gustaría leer solamente cómo termina esta oración. Empiezan alabando a Dios. Terminan así. Es la voz de Tobías. Yo no tomo a esta mujer movida por deseos impuros, sino con intenciones sinceras. Dígnate tener compás en mí y de ella. Y concedernos llegar juntos a la vejez. Amén. Amén. Se usa de vez en cuando esta lectura para bodas. Y tenemos confianza que termina como el matrimonio de Tobías y Ana y Tobías y Isera. Tobías y Isera. Y no como los demás matrimonios de Isera. Nos vemos mañana. Seguimos al número 9 en nuestra exploración de estas historias de amor en la Biblia. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.